Regresa la casita de madera y vuelve a darle la vida que ha perdido las aves se han marchado de sus nidos también se marchitó la enredadera y vuelve a darle la vida que ha perdido las aves se han marchado de sus nidos también se marchitó la enredadera el viento, el cielo, el sol ya no es lo mismo ni el aire que respiro no es igual y aquel nuestro jardín ahora no existe también se marchitó cuando partiste por eso, por las cosas que están muertas regresa la casita de madera las aves volverán cuando tú vuelvas el viento, el cielo, el sol, todo te espera por eso, por las cosas que están muertas regresa la casita de madera las aves volverán cuando tú vuelvas el viento, el cielo, el sol, todo te espera las aves volverán cuando tú vuelvas las aves volverán cuando tú vuelvas la casita de madera